Buenos días, nos encontramos en los límites de Tejupilco con San Simón de Guerrero, donde está un fuerte incendio que seguramente fue provocado. Hoy quiero aprovechar este espacio para decirles a los campesinos, amigos agricultores, ayúdenos cuando tengan que todavía estén practicando la quema para la siembra, avísenos al área de protección civil para que los auxiliemos y evitemos estos desastres naturales. Que son provocados. Nos está costando mucho trabajo con la ayuda de ProBosque, de Conafor, de personal del Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, con nuestra amiga Sara Mora, del propio Ayuntamiento de Tejupilco, los de protección civil. Y hoy estamos trayendo víveres para poder ayudar aquí a que juntos logremos controlar este incendio. Está costando mucho trabajo. De verdad hagamos conciencia por preservar nuestros bosques. Es lamentable ver estos desastres que año con año se suscitan. Ayúdenos por favor. Dios me los bendiga. Y esperamos que nos sigan ayudando a los vecinos de aquí para poder controlar este incendio.